¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Pues comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya del viernes, ya comienza el fin de semana, es el último día y con muchísimo calor. Venimos de muchas jornadas de intenso calor, de altas temperaturas y así va a seguir el fin de semana. En un rato vamos a dar y vamos a mostrarles justamente cómo va a continuar el tiempo aquí en Villa Carlos Paz y en las localidades. Pero si hablamos de aumento de temperatura tenemos que hablar también de otros aumentos. Y es lo que finalmente se registró en los primeros minutos de este jueves. ¿Por qué? Porque finalmente tal como se había anticipado, se descongeló los precios para los combustibles, el impuesto al combustible y finalmente las petroleras realizaron la suba de los combustibles líquidos. Fue entre un 6 y un 17% dependiendo la petrolera. Por ejemplo, la estatal que sabemos que es YPF, sí fue un 6%, que fue la que menos aumentó, pero las otras, bueno, también tuvieron su nivel de aumentos. Vamos a repasar un poco los precios, ¿no? En YPF el litro de nafta super se fue de 806 a 858 pesos. Y bueno, también obviamente las otras presentaciones de los combustibles también tuvieron aumento. De la misma manera lo hizo YEL, también lo hizo ACCION, PUMA y también, bueno, la otra estación de servicio, ¿no? Bueno, por supuesto la gente ya estaba sabiendo y para bien, bueno, muchos lo tomaron porque no fue del 25% tal como se prevía, sino de entre el 6 y el 17%. Veremos si continúan los aumentos porque se hablaba de la posibilidad de que podía llegar a ser también escalonado. No se descarta esa posibilidad, así que veremos también, ojalá que no, ¿no? Pero en los próximos días también se podía llegar a dar esa posibilidad. Pasamos de tema ahora y nos vamos a hablar de turismo, ¿no? Sabemos que ya pasó enero, ya estamos en los primeros días de febrero y la Cámara de Turismo, por supuesto de aquí de Villa Carlos Paz, realiza el balance de este primer mes, ¿no? El balance es prácticamente ya el conocido por todos, ¿no es cierto? Fue una primera quincena que no arrancó del todo fuerte como se podría decir los últimos 10 años de las temporadas de Carlos Paz, pero era totalmente previsible lo que iba a pasar. Pablo, vos recién lo decías, estamos en un contexto nacional, económico, distinto, complicado, difícil. Así que por ahí Carlos Paz en definitiva tiene que ser optimista con esa primera quincena y después esta otra segunda quincena que levantó mucho y que se nota, que se nota en el centro. Vos salís a dar una vuelta por la peatonal o por la costanera, por los balnearios, y bueno, la gente está, la gente vino, la gente apoyó el destino. Carlos Paz siempre digo yo que tiene esa gran ventaja que a un tanque de nafta tenemos muchos millones de habitantes, o sea que la gente se descuelga y mucho, eso se ve a veces en los promedios de ocupación. De lunes a jueves más o menos Carlos Paz puede estar marcando un 50, un 60% y los fines de semana sube bastante la ocupación, así con colegas hablando del rendimiento y la ocupación de los fines de semana está más o menos entre un 80 y un 85%. Muy bien, seguimos hablando por supuesto de lo que se viene, porque a fin de este mes ya comienza el nuevo ciclo lectivo y en este sentido sabemos que todos los alumnos de las instituciones educativas deben realizar la ficha médica. Ya se están realizando y cómo hacerlo en el hospital municipal y en los dispensarios nos explica la Secretaria de Salud Municipal, Claudia Pereira. Las fichas médicas se están haciendo en realidad desde el 2 de enero, se piden los turnos por el 147, tanto para el hospital como para los distintos CAPS. Es importante que él asistan con un adulto, que conozca los antecedentes, porque a veces los papás no pueden ir porque trabajan, pero sí que concurran con un adulto que pueda contar si el niño o el adolescente tiene alguna situación de salud en particular, que se tenga que considerar, que concurran con su carnet de vacunas para poder chequear. También es importante decir que el carnet, la ficha bucodental, se hace en el centro odontológico por orden de llegada de 11.30 a 12.30 y de 16.30 a 17.30. Siempre la ficha médica es compleja, porque si bien la tienen, la ficha médica la tienen desde diciembre, por ahí somos una ciudad turística, entonces se complica y llegan a marzo sin la ficha médica. Pero lo importante es que los colegios siempre esperan, la entrega no es que es inmediata, el niño puede empezar y después pueden ir acercando las fichas médicas. Bueno, ahora nos metemos en materia política y provincial, porque sabemos que este jueves 1 de febrero, como es habitual, por supuesto, se realizó la apertura legislativa en la legislatura, valga la redundancia, de Córdoba. En este sentido, el gobernador Martín Yarsora estuvo dando su discurso. Cumplo hoy con la obligación que establece la Constitución de nuestra provincia para dar inicio formal al periodo legislativo del año 2024. Hace muy pocos días estuve aquí para asumir el mandato que me confirió al pueblo cordobés para representarlos. Y quiero ratificar lo expresado en mi primer mensaje aquí, adelante de todos ustedes. Mi total compromiso para tomar todas las decisiones necesarias en estos momentos tan difíciles, en momentos difíciles, todas las decisiones son difíciles. Voy a dejar todo, como siempre, para estar a la altura de estos tiempos y las necesidades de mi pueblo, sabiendo que estamos en una de las peores crisis económicas y sociales de la República Argentina. El 10 de diciembre pasado, cuando estuve aquí, hablé de la crisis, que todos debíamos hacer un esfuerzo en conjunto, especialmente ese esfuerzo para proteger a los más vulnerables, a los más desprotegidos. Yo me acuerdo que cuando terminó el discurso y veía muchos comentarios, inclusive de algunos amigos míos, me decían, Martín, ¿no es muy exagerado el planteo que hiciste? ¿No será tan difícil para tomar medidas tan rápido como las que tuvimos que tomar? Yo me hubiera querido equivocar, pero la verdad, acerté. La crisis cada día es peor y cada día se agrava. Y es por eso que esta crisis, que como ustedes ven, se profundiza lamentablemente en la economía nacional, que lleva a todas las provincias, no hay una que se pueda salvar, porque lleva a todas las familias. Está muy fuerte y las perspectivas, por los números que tenemos de este mes y de lo que vemos que está sucediendo, lamentablemente son aún peores. El nivel de inflación, en niveles históricos, impacta de lleno en las economías regionales, en las economías de la familia. Para dar algún número y no aburrirlos, pero sí para poner en consideración la difícil situación. Las pymes han caído en el orden del 31,7% a precios constantes de diciembre. Bueno, allí pasaban las palabras del gobernador Martín Charchora, por supuesto, con un claro mensaje en relación a la crisis que estamos atravesando los argentinos y también la situación de las provincias, por cierto. Ahora sí, vamos a ir, bueno, nos quedamos sin tiempo, más que para el tiempo y para saber cómo va a estar el día de mañana, no solo en Villacán-Los Paz, sino también en las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV aquí en Carlos Paz. Mínimas de 18, máximas de 33 grados en Carlos Paz y el cielo seminublado, sin probabilidades de precipitaciones por el momento. En San Antonio, similar, el cielo seminublado, con 17 de mínima máxima de 32. En Vialet-Massé, 18 de mínima máxima de 32 grados. En Villa Parque Siquiman, igual, también la misma temperatura en Santa María de Punilla y seminublado. Yendo para el norte de Punilla, en la cumbre, 14 grados de mínima, 29 de máxima y sí soleado. En Los Cocos también, 14 de mínima, 29 de máxima. Y en Capilla del Monte, 16 grados de mínima, 31 de máxima y el cielo totalmente soleado. Yendo para la capital provincial, en Malagueño, seminublado, 18 de mínima, 33 de máxima. Y en Córdoba, capital, seminublado también, sin probabilidades de precipitaciones y con una mínima de 21 grados y una máxima de 35. Vamos a ver también cómo va a seguir el tiempo el fin de semana, más que nada. El sábado en Carlos Paz, bueno, parece que afloja un poco. Esperemos que así sea. La mínima va a ser de 19 grados, la máxima va a ser de 35. Se pronosticaba un poco más, pero finalmente se ve que ha descendido un poco. Así, al menos lo anticipa el Servicio Metrológico Nacional. Va a estar nublado. El domingo, mínimas de 18 y máximas de 32, seminublado. Y el lunes, nublado también, 20 de mínima y 33 grados de máxima. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Les agradecemos, por supuesto, por habernos acompañado en esta tercera edición de CPTV Noticias. Y, por supuesto, los esperamos mañana, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión. Que descansen, que tengan buenas noches. Gracias.